Puerto Llano celebrará la 58ª edición del Trofeo del Chorizo el próximo 21 de enero a partir de las 10 de la mañana en el Circuito de la Mina del Pozo Norte. Este año el cartel es un homenaje a Francisco Sánchez Menor, fundador de este cross y fallecido el año pasado. La carrera prevé una participación de alrededor de 1.400 atletas, de los cuales 1.000 de ellos forman parte de las escuelas deportivas. A todos los participantes se les dará un obsequio y una botella de agua, además de los diferentes premios para los ganadores. Habrá trofeos y se repartirán 78 ristras de chorizos a los tres primeros clasificados de cada una de las 26 categorías que hay entre masculina y femenina. El cross se divide en tres circuitos de 500, 900 y 1.900 metros, con diferentes salidas y categorías. A las 10 horas con las categorías Master A, Master B, Master C y luego Sub-18, Sub-20, tanto masculino como femenino. Y terminaremos a las 13.30 con la segunda entrega de premios. Va a haber, como todos los años, una prueba adaptada, competitiva. El Club Paralímpico Ciudad de Puerto Llano y asociaciones como Fuente de Agria o Valdabón estarán presentes en esa prueba y luego habrá una prueba adaptada no competitiva para que aquellos niños y niñas con alguna discapacidad puedan participar en ella. Además, a la una y cuarto habrá una carrera sub-6 no competitiva para los más pequeños que podrán ir de la mano de sus familiares. Una carrera organizada por el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes y con la colaboración de Repsol y otras empresas y entidades que hacen posible que se siga celebrando el cross más longevo de Castilla-La Mancha.